Mexicano usa el tiro que viene y tira a tirarnos los dientes Aplicarnos los ojos, frenarnos, cortar con sus sucias tijeras De viejas y ciegas escuelas de guerra que integran pudientes Va a garantizar que el de abajo se quede en sus coladeras Mexicanos al tiro que viene y tira a tirarnos los sueños De darnos la mano para organizarnos ahí viene con dardos A sacarnos del juego para decidir que es lo justo sin daños Mexicanos la tira es el pueblo inconsciente pintado de sardo Mexicanos al tiro que viene y tira tirándonos guirra Podrida de vieja y de nueva con miras a bailar sin tregua Contra vendedores de humo y hervitas de algún que otro polvo Pretextos, jaretas, son tretas que generan lo impune y el robo Mexicanos al tiro del miedo nos hace agachar nuestra frente Mexicanos al tiro la tierra y su riqueza es de todo viviente Mexicanos bebamos los tragos que usan la buena conciencia Mexicanos armémonos modos que amarren las malas demencias Mexicanos divididos, agachados y dormidos por mentiras Y opiniones de los medios que confunden y difunden A su antojo las noticias manipulan nuestras vidas Manipulan la sonrisa, la comida, la bebida, la vestida, la dormida La manera de educar a nuestros hijos y percernos en el limbo Y dormirnos para hacer las sugarretas de mazones y panzones Que dominan las fronteras más hacia de las ideas Sin contar con las razones que la historia da montones Solo basta con mirar las realidades y pensar para adelante Y pensar para adelante Solo basta con mirar las realidades y pensar para adelante Y pensar para adelante Mexicanos al tiro que viene la tira a cortarnos el ruido A taparnos la boca, a sacárrenos el cambio, sacar vaso chivo Mexicanos al tiro obedece intereses de quizos de muerte Sin ver ni saber que la tira es el pueblo que mata a su gente Mexicanos no iremos cachados mirando sangrar al bolsillo Mexicanos al tiro pensemos en mitos rompamos castillos Mexicanos al grito de basta, al grito de guerra consciente Mexicanos es hora de alzar nuestras manos y abrir nuestra frente Mexicanos al tiro que viene la tira tirándonos lodo Van tratando, florando, arrestando, matando al que lucha por guerra Por derecho a vivir dignamente, sin hambre, con techo y escuela Mexicanos el yugo se quita, luchando busquemos el modo Mexicanos al tiro que el tira nos tira tiritas de plomo Nos hace pelearnos, nos hace egoístas y apaga las puertas Mexicanos la tira, el control, las antenas son la misma fuerza Mexicanos no iremos las netas que sanan la panza y el lomo Mexicanos divididos, agachados y dormidos por mentiras Y opiniones de los medios que confunden y difunden A su antojo las noticias manipulan nuestras vidas Manipulan la sonrisa, la comida, la bebida, la vestida, la dormida La manera de educar a nuestros hijos y perdernos en el limbo Y dormirnos para hacer las sugarritas de mazones y panzones Que dominan las fronteras más hacia de las ideas Y contar con las razones que la historia da montones Solo basta con mirar las realidades y pensar para adelante Y pensar para adelante, eso no basta con mirar las realidades Y pensar para adelante, y pensar para adelante Eso no basta con mirar las realidades Y pensar para adelante, y pensar para adelante Gracias por ver el video